No, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Demuestra que no me arrepiento Y tampoco me avergüezo yo de mi gala Aunque sea pobre, tengo un carro viejo Me trata como reino, un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Aunque importa es que voy con él Tampoco será más guapo Pero si es mi novio un pie Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear